Aquí le vamos a hacer piojito a este pequeño pelícano. Miren nada más, qué belleza. Ay, qué bonito pelícano, miren. Ahí le estamos haciendo piojito. Vean, qué hermoso está. Este sí se dejó agarrar. Es que está echándose un coyotito aquí en la playa de Guayabitos. Vean, aquí lo estamos acicalando, acariciando. Miren, qué bonito. ¿A poco o no? Una belleza, una maravilla creada por Dios. Vean.